Un saludo para el maestro Ronnie, para el maestro Pepe, para Marquitos, muchas gracias por invitarme aquí al festejo de tu niño. Vamos a tocar un bonito tema, se llama Juguito de Piñasis Instrumental. Vamos a improvisar a ver si sale. Échale. Tres, cuatro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y en el teclado el maestro Pepe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El maestro Pepe en acción! ¡El maestro Pepe en acción! ¡En la boca el maestro Ronnie! y en la bandería el maestro y el padre de los pecados Marcos Toño 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 Gracias por ver el video.